No entiendo que si tú pagas una suscripción a una plataforma streaming, luego te hagan pagar un poco más para ver una película. Yo he tenido la suerte de que algunos conocidos tenían Disney Plus y me han invitado a ver Mulan en su casa. Creo, sinceramente, la verdad que 22 euros no es muy caro porque si tú ves la película con toda la familia, bueno, el padre, la madre, el hijo y la hija, pues te sale a cuenta. Pero quienes salen perdiendo de verdad aquí son los cines. No digo que el no estreno de Mulan en salas de cine sea el causante de todo esto, pero los cines de mi pueblo en Menorca, el pueblo llamado Ciutadella, pues han cerrado. Han cerrado porque no era viable económicamente con toda la crisis del coronavirus, luego que ahora no permiten tampoco ofrecer bebidas ni palomitas en las salas, pues no era viable económicamente. Y es una pena porque mi isla, Menorca, se queda sin salas. Se queda sin salas, una isla sin salas pierde mucho culturalmente. Y no solo culturalmente, sino también socialmente, porque los cines Canal Salad de Ciutadella ofrecían, además de todas las películas comerciales, también ofrecían el cine club, óperas en diferido o en directo también, acogían algunas proyecciones del Festival de Cine de Menorca. Y cuando iba allí me sentía muy cómodo porque tanto Jaume como Andreu, como todos los trabajadores que había en las salas, que cierran el 10 de septiembre, por cierto, te hacían sentir como en casa siempre te recibían con una sonrisa puesta en la cara. Y ahora mismo siento una tristeza inmensa porque no solo los cines de mi pueblo de Ciutadella han cerrado, sino que en Menorca hemos quedado sin salas de cine ahora mismo porque en Mahó tampoco hay cine ahora mismo. Y es una tristeza absoluta. Solo dar las gracias a Jaume y Andreu y a todos sus trabajadores por estos nueve años de Cinemas Canal Salad, porque nos han hecho sentir muy bien y nos han ofrecido cine de calidad y un abrazo inmenso y mucho ánimo. Y dicho esto, bienvenidos a Cámara y Acción. Muy buenas, amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Hoy os traigo mi opinión sobre Mulan, el remake en acción real de la película de animación de Disney, y estrenada en 1998 y que en esta ocasión está dirigida por la cineasta neozelandeza Nikki Karo y protagonizada por Liu Yifei y que se ha estrenado, al menos en España, únicamente en la plataforma streaming de Disney+. Mulan narra la historia de la intrépida Mulan que lo arriesga todo por amor a su familia y a su país hasta convertirse en una de las mayores guerreras de toda la historia de su país. Cuando el emperador de la China decreta que un miembro de cada familia tiene que servir al ejército imperial para defender el país de los invasores del norte, Hua Mulan, hija mayor de un condecorado guerrero, decide ocupar el lugar de su padre enfermo en el ejército. Haciéndose pasar por un hombre, Hua Jun se enfrentará a constantes desafíos y tendrá que aprender a canalizar su fuerza interior y aceptar su verdadero potencial. Vamos a ver, la película no es mala del todo, la verdad es que me esperaba algo peor y bueno, es una película que en general es pasable pero tampoco, a ver, no va mucho más allá. Sí que es una historia entretenida y llena de acción y de aventura pero para mi gusto y seguramente también para el gusto de los niños y las niñas falta algo de humor. Quizá con Mushu se hubiese solucionado un poco todo eso, no lo sé, Disney. Quizá con el personaje más emblemático, carismático y entrañable de la película de animación se hubiese solucionado un poco todo eso en la película de acción real, no lo sé, Disney. Pero bueno, quizá llámane loco pero Mushu era un personaje muy importante para mí. Y también se tiene que decir que es una historia poco trascendente, a ratos algo aburrida, sin demasiado interés y sobre todo para mi gusto no me llegó a emocionar en ningún momento y que una película de Disney no te llegue a emocionar o no me llegó a emocionar a mí es raro porque a mí en las películas de Disney no digo que llorar pero los pelos de punta, pero es que en esta película no me enganchó todo esto, no sé, no me llegó. Pero sí que en su defensa debo decir que se hace un gran esfuerzo para intentar adaptar la historia a nuestro tiempo. Moderniza en cierta manera la historia de 1998 y Nicky Caro intenta dar su propio punto de vista al personaje, a la historia de Mulan partiendo de la base de la película de 1998 y bueno, creo que a esto lo consigue pero se queda a medias. Otro de los puntos fuertes que tiene la película o quizá incluso el más importante es que quiere resaltar la importancia de la mujer guerrera y hace una llamada a la igualdad de género. Todos o casi todos sabemos que una mujer puede ser tan fuerte o valiente que un hombre y a eso la película lo deja clarísimo desde el principio con un mensaje más contundente que el que tenía en su día la película de animación. En ese sentido el personaje de Mulan es el que mejor está construido y el que tiene una evolución más importante a lo largo de la película pero no sé por qué el personaje no me terminó de llegar quizá por la actuación de Liu y Fei que a ver, es convincente pero en algunas ocasiones creo que no nos llega a transmitir todos los sentimientos todas las emociones que requiere este personaje. Quizá también porque a ver, el personaje es el que mejor evolución tiene de la película y el que más bien está construido pero creo que también le falta algo en la construcción del personaje que un personaje que sí que tenía algo en la película de animación creo que no tiene este algo en la película de acción real. Y de los otros personajes mejor no hablar, sin valor, poco trascendentes, muy planos y sin nada de carisma. Fuera. Y otro de los aspectos más buenos de la película es que técnica y visualmente es notable. Tiene un gran diseño de vestuario, un buen diseño de producción, el montaje también está muy bien, los efectos de sonido son notables y los efectos visuales ya ni te cuento porque visualmente la película es una pasada aunque sí que tengo que decir que abusa un poco de la cámara lenta. Y también creo que abusa un poco de la banda sonora. A ver, tienen melodías que son muy interesantes pero la banda sonora no nos deja respirar en ningún momento y en muchos momentos, en muchas escenas de la película, la banda sonora es la protagonista. A ver, no digo que esto sea malo pero tampoco... Bueno, a ver, a mí también me gustan las escenas en que no hay música de fondo y se puede escuchar la escena, los diálogos, sin escuchar música de fondo y estas películas... A ver, que tampoco los diálogos de estas películas es que vayan muy allá porque no tienen diálogos profundos. Alguno interesante tal vez, pero el guión no es que esté muy bien tampoco de la película pero sí que la banda sonora se abusa demasiado de la banda sonora que está muy allí y creo que tendría que tener más escenas donde los diálogos cogieran más importancia en este sentido. En definitiva, mi nota final de Mulan es de un 5 porque, a ver, no creo que haya sido un fracaso de Disney como muchos apuntaban, la película tiene sus cosillas pero sí que es una película que podría haber apuntado más alto. Pero sin duda sí que Mulan es la historia más feminista que tiene ahora mismo el catálogo de Disney y actualiza la cinta de 1998 de una forma correcta. Pero seguramente lo que le falta de verdad a esta película es algo de emoción y esto para una película de cine familiar creo que no es nada bueno. Bueno, y a vosotros qué os ha parecido esta nueva versión de Mulan y el hecho que sólo se haya estrenado en la plataforma streaming de Disney Plus me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión. Y si os ha gustado mi crítica sobre Mulan no dudéis en darle a like a este vídeo y si te gustan mis opiniones, mis críticas, tampoco dudes en suscribirte. Nosotros nos vemos muy pronto. ¡Salud y cinema! ¡Gracias!